haciendo grilla, pero lo cierto es que cuando buscábamos donde presentarnos nos fuimos a varios lugares, no voy a decir nombres, y se mandaron correos, se hicieron llamadas y nosotros preguntábamos cuánto cuesta rentar este lugar, el empresario que nos quería traer y nos decían, si nosotros sabíamos que el lugar costaba mil pesos, nos decían a nosotros te cuesta diez mil, nos cobraban diez veces más todos los lugares y yo les decía, pero por qué, porque a ustedes les va a ir bien, pues les va a costar más que cabrón, no, entonces de repente la gente de Probello Neme nos dice, Franco, vénganse aquí a Probello Neme, yo les dije, es muy grande el lugar, hacemos las funciones que tú quieras es que no sé cuántos días van a ser, las que tú quieras, con las condiciones que ustedes necesiten, lo que tu gente necesite, y nos han tratado muy bien, muchísimas gracias así hasta ganas dan, de traer más gente, de regresar mil veces, quiero pedir un aplauso para la gente de Probello Neme, que los cuesta pago de Probello Neme